La solución de este drenaje porque se ha colapsado totalmente. No tenemos un apoyo de parte de ayuntamiento. Aquí la Junta Auxiliar no tiene recursos para hacer esta obra porque está colapsado totalmente. Pensamos que era un solo tubo el que se había roto y desgraciadamente no. Se ve que ya no existe ningún tubo, ya su vida útil se acabó. Y ahora sí que estamos viviendo una insalubridad y un olor tan horrible todo el día. Ahorita porque llovió se lavó, pero es una cosa tremenda. Ahora sí que queremos una solución lo más pronto posible para que nos apoyen. Porque todos son los vecinos que estamos preocupados y no sabemos qué hacer. Realmente todo esto no son cualquier cosa. Nosotros sí que son obras grandes que ayuntamiento es el que nos ha apoyado. Y lamentablemente... Gracias. 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 Gracias.